Hola chicos, bienvenidos a esta clase que está preparada especialmente pensando en ustedes, los chicos del propedéutico, y lo que quiero en esta clase es que ustedes tengan un gusto más o menos de qué se trata la ingeniería química. Yo soy Gabriela Sandoval, soy profesora de la carrera y además en este momento soy la jefa de carrera, así es que espero que lo que les pueda entregar en esta clase les sea de utilidad y ojalá tenerlos acá durante el próximo año. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a hablar sobre, esta es una clase que se dicta para el curso de introducción en la industria química, que es el primer curso de especialidad que ustedes tienen en ingeniería química y que justamente habla de todas estas cosas que yo creo que para ustedes son importantes al momento de decidir, de decidir que estudiar, ¿cierto? En esta clase vamos a hablar un poco sobre el perfil de egreso y la tributación de este curso, el perfil de egreso, cuál es el campo de desarrollo profesional y cuál es el perfil de egreso, principalmente que estoy leyendo aquí directamente de la diapositiva. Luego vamos a hablar sobre qué es ingeniería química, cuál ha sido la evolución de la ingeniería química y algunos conceptos fundamentales y vamos a finalizar con el rol del ingeniero químico o la ingeniera química dentro de un proceso productivo. Partamos entonces, el ingeniero o ingeniera químico de la UTEM es un profesional con una sólida formación en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería propias de la especialidad y están habilitados para, y aquí son cuatro puntos importantes, primero integrarse efectivamente en equipos multidisciplinarios en las empresas relacionadas con los procesos de transformación físicos, químicos y o bioquímicos de la materia, básicamente nosotros modificamos la materia y entonces podemos integrarnos en equipos multidisciplinarios dentro de estas empresas. En la puesta en marcha, control y optimización de procesos productivos, cuando hablamos de la puesta en marcha, es este proceso ya ha sido diseñado y queremos ver si efectivamente funciona como tiene que funcionar. Ya ahí hay un proceso de puesta en marcha de cada uno de los equipos que componen un proceso productivo. nosotros podemos controlar el proceso productivo controlando algunos equipos o todos los equipos del proceso y en la optimización, principalmente hablando de optimización en cómo yo mejoro este proceso productivo para que tenga una mayor eficiencia y es decir, transforme la mayor cantidad de materia prima en producto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la realidad no toda la materia prima se transforma en el producto deseado y esas son ineficiencias del proceso productivo a veces que en el fondo conllevan a que se descarta material hacia el medio ambiente, las comunidades y ahí empezamos a tener problemas de sustentabilidad, ¿cierto? Me parece que ustedes han escuchado el término de sustentabilidad y lo vamos a repasar en unos instantes. Otro aspecto que es fundamental y que a mí me parece que es un sello dentro de los estudiantes de Ingeniería Química, es un sello diferenciador, que es la gestión del aseguramiento de la calidad de productos, servicios y procesos. Esto tiene que ver con normativas de aseguramiento de la calidad o sistemas de gestión de aseguramiento de la calidad que las empresas instauran y que básicamente eso les dice que están haciendo bien las cosas, ¿ya? Y cada cierto tiempo son visitadas, ¿cierto? Por algún ente fiscalizador que verifica que efectivamente se está trabajando con este aseguramiento de la calidad y eso le permite al consumidor después decir, sí, yo confío en esta empresa porque tiene un sello de calidad, ¿ya? Y nosotros dentro de la carrera tenemos algunos cursos de aseguramiento de la calidad física, a diferencia de otras carreras de Ingeniería Química. Y finalmente, y esto es un poco más estándar, la investigación, diseño y desarrollo de nuevos equipos, productos, servicios y o procesos. Y yo les puedo decir que he visto efectivamente que esto se cumple, ¿cierto? Porque tenemos varios compañeros que están trabajando ya sea en nuestra misma universidad o en otras universidades, trabajando en el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, ¿ya? Ahora, nuestra carrera de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Metropolitana fue rediseñada del año 2012, hace ya casi 10 años, y dentro de los antecedentes relevantes se presenta el propósito del plan de estudios, a partir del cual se desprende la siguiente información que es relevante. El plan estratégico del Colegio de Ingenieros para los años 2010-2020, ¿cierto? Que fue la década pasada, señala que los grandes temas que impactarían a Chile en esos años serían medio ambiente, energía, innovación tecnológica, biotecnología y sustitución de importaciones, y es justamente lo que ha estado pasando, ¿cierto? El medio ambiente, la problemática ambiental, es un tema fundamental a considerar en cualquier proyecto productivo, y esto genera un amplio campo para el desarrollo del ingeniero químico. Además tenemos temas de energía, ustedes saben que en este momento nuestra matiz está bastante carbonizada, eso quiere decir que las fuentes de energía funcionan con, la quema de combustibles fósiles, principalmente, y tenemos que emigrar a generaciones de energía más amigables con el medio ambiente, que generen menos gases de efecto invernadero, ¿cierto? Los famosos GI, que son los que en el fondo nos indican, ¿cierto? Que son los responsables de este aumento de la temperatura y del cambio climático, ¿cierto? Que es una realidad, aunque haya gente que aún no crea en ello, ¿ya? Respecto a la energía, y aquí estoy leyendo directamente de lo que ustedes pueden observar, el país deberá desarrollar tecnologías para el uso del biogás, gas, geotermia y otros, ¿ya? Y nosotros sabemos que hay mucho trabajo al respecto, y que efectivamente durante el gobierno de Michelle Bachelet, uno de los dos gobiernos de Michelle Bachelet, el gobierno y nosotros como país nos comprometimos a ir descarbonizando nuestra matriz, cosa que se ha cumplido y somos un ejemplo en el mundo, ¿cierto? Dada su formación, nosotros, ingenieros químicos de la UTEM, en el tema de energía y sus derivaciones, el ingeniero químico también podrá desempeñarse en esta área de energía, ¿ya? Por otro lado, la universidad explicita su compromiso en la formación de personas con capacidades tecnológicas competitivas, ¿cierto? Universidad Tecnológica, comprometidas con el desarrollo sustentable del país, en pro de la calidad de la vida de sus habitantes. Y aquí hablamos del desarrollo sustentable de un país. Por lo general, cuando uno habla, o uno piensa en qué sustentabilidad, uno piensa inmediatamente medio ambiente. Sin embargo, la sustentabilidad tiene tres ejes que son primordiales y que tienen que ir entrelazados. Uno es el eje económico, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos, en el fondo, vivir, ¿cierto? Y poder tener un estilo de vida cómodo y para ello hay que pagarlo. Entonces necesitamos que la economía funcione bien. También hay que pensar claramente en el medio ambiente, que eso no lo podemos dejar de lado. Y también los habitantes. Esos tres pilares son indispensables en el desarrollo sustentable de un país. Economía, medio ambiente y sociedad. ¿Ya? Y bueno, ya el rediseño de esta carrera acoge este compromiso. Y nosotros, como ingenieros químicos, estamos llamados a cumplir con estos tres ejes. Entonces, nosotros somos una ingeniería de proceso, nosotros participamos en el proceso productivo y entonces tenemos que hacernos cargo del efecto que tenemos tanto a nivel medioambiental como a nivel de la vida de las personas que están alrededor de una cierta, de un proceso productivo. Que viven alrededor de la instalación de un proceso productivo. El campo de desarrollo profesional es bastante amplio y por eso me encanta la ingeniería química, minería, metalurgia, petroquímica, celulosa, farmacéutica, agroindustrias, sanitarias, industrias químicas en general. Y aquí no mencioné la industria alimentaria también. Bien, nosotros como ingenieros de procesos podemos trabajar en todas estas áreas. ¿Ya? Ahora, es importante cuando ustedes toman la decisión, saber cuál es el perfil de egreso con el que ustedes van a salir trabajando. Ya, el perfil de egreso es cómo es el egresado de la carrera una vez que defendió su proyecto de titulación y ya está listo para ingresar al mundo laboral. El ingeniero químico del UTEM es un profesional con una sólida formación en ciencias básicas y en ciencias de la ingeniería propias de su especialidad. Y aquí me gustaría destacar que ustedes tienen una fuerte formación en el área de química. Que les da un sello diferenciador. Gracias a su actitud productiva, tendiente a una constante actualización profesional, eso es muy importante. Es capaz de integrarse efectivamente a equipos multidisciplinarios, convirtiéndose en un significativo aporte para las empresas relacionadas con los procesos de transformación física, química y o bioquímica de la materia. En áreas tales como la puesta en marcha, el control de procesos productivos, la gestión para el aseguramiento de la calidad de productos, servicios y procesos, optimización de productos y procesos de producción. La investigación, diseño y desarrollo de nuevos equipos, productos, servicios y o procesos del sector de la industria química y otras fines. Todo ello en un marco de responsabilidad social que le otorga un invaluable sello distintivo de compromiso con el desarrollo sustentable del país. Esto es más o menos lo que habíamos visto en un inicio, pero aquí en prosa. Y me gustaría destacar que ustedes, y esto es súper personal, necesitan una actitud proactiva para siempre estar pensando en qué cosas nuevas puedo aprender para hacer mi perfil de profesional algo más competitivo. En el campo de desarrollo podrán acceder a cargos como jefe o gerente de área, supervisor de procesos y producción y o jefe de laboratorio. Y muchos de nuestros estudiantes trabajan como jefes de laboratorio. Así que efectivamente se cumple este perfil de egreso que nosotros tratamos de inculcar y de entregar a cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, nuestra carrera no solo tiene una salida como ingeniero químico. Ustedes van a tener acceso a otras dos salidas intermedias, si ustedes no para algún motivo personal, algún motivo económico, por ejemplo, necesiten entrar al campo laboral de manera un poco más inmediata. Ustedes van a tener dos salidas intermedias, una que es de ingeniero en ejecución química, que en vez de estudiar cinco años, ustedes estudian cuatro. Y este ingeniero de ejecución en química es un profesional de mando intermedio, con preparación en las áreas productivas y tecnológicas de la química. En todas ellas podrán hacerse cargo de áreas tales como el control de calidad, unidades de desarrollo y control de la planta. Este profesional será capaz de transformar en forma individual o en equipo, trabajar, perdón, adaptándose a nuevos escenarios, tomar decisiones, hacer uso de sus capacidades, integrando sus conocimientos de ciencias básicas e ingeniería aplicada a la resolución de los diversos problemas que se encuentran presentes en los sectores industriales. El campo de desarrollo profesional, aquí ustedes podrán acceder a cargos como jefe de planta o de laboratorio. Recuerden, ingeniero de ejecución química, en vez de estudiar cuatro años, perdón, en vez de estudiar los cinco años de duración de la carrera de ingeniería química, ustedes estudiarían cuatro. Ahora, si ustedes en realidad necesitan salir después de los tres años de estudio, ustedes van a poder optar al título de técnico universitario en análisis físico-químico. Y este profesional estará capacitado para desarrollarse específicamente en el área de control de calidad, físico-química de materias primas, productos intermedios de un proceso productivo y o productos finales. Del mismo modo podrá desempeñarse en laboratorios de prestación de servicios de análisis. Ya aquí hay hartas manos, como escuché a un profesional hablar hace poco. Ustedes trabajan, tienen una sólida formación en laboratorios, por lo tanto, pueden entrar a los laboratorios y trabajar haciendo estos análisis que se solicitan en muchas empresas. Podrá acceder a cargos como profesional en control de calidad en sector industrial o de prestación de servicios analíticos. Y esos son los tres títulos a los que ustedes podrían acceder. Siendo este título de técnico universitario en análisis físico-químico la primera opción que tendrían ya cuando tengan al tercer año de la cárcel. Ahora, si ustedes quisieran obtener este título intermedio y después igual optar a la ingeniería química, ahí lo que tienen que hacer es primero titularse y después optar al ingreso a la universidad vía titulado o egresado de una carrera y ahí básicamente se les podría convalidar todo lo que han estudiado claramente, los tres años que estudiaron para técnico universitario y podrían seguir cursando los cursos siguientes en la mañana. Bien, ahora, ¿qué es la ingeniería química? Me estaba hablando de la ingeniería química, pero ¿qué es la ingeniería química? La definición más ampliamente aceptada sobre lo que es un ingeniero químico aparece actualmente en la constitución del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, el ICHE. Definición de ingeniería química. Ingeniería química es la profesión en la cual el conocimiento de la matemática, la química y otras ciencias básicas obtenidas por el estudio, la experiencia y la práctica es aplicado con juicio para desarrollar rutas económicas en el uso de los materiales y la energía para beneficio de la humanidad. Y a mí esto me parece maravilloso porque nosotros, ingenieros químicos, transformamos la materia para beneficio de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de estas empresas productivas que de repente, por ejemplo, aquellas que están ubicadas en la zona de sacrificio, en Quinteros, por ejemplo, uno demoniza a esas empresas. Bueno, nosotros como ingenieros químicos podemos ir a trabajar esas industrias y sugerir formas de tener un proceso más eficiente y por ende, al ser más eficiente, derechamente podemos ayudar a que los residuos, todas estas corrientes gaseosas o líquidas que salen de esta planta, también la sólida, sean menos dañinas para la sociedad. Ahora, un poquito de historia. En 1887, George E. Davis, considerado el padre de la ingeniería química, convoca la formación de una nueva profesión en la Universidad de Manchester, la ingeniería química. Y en 1888, se imparten alrededor de 12 cursos sobre el manejo de los procesos químicos industriales. Ya nuestra carrera data del 1880, entonces, 1888. Y en este año, Lewis M. Norton, que está aquí, en esta figura, ofrece el primer programa de cursos de ingeniería química a duración de cuatro años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Por ahí, entonces, nosotros vemos cómo nace la ingeniería química a nivel mundial. Y la ingeniería química, acá en Chile, parte en la Universidad de Concepción, como para que tengan el dato. La consolidación de la profesión se da gracias al concepto de operaciones unitarias, y creo que algo les había comentado. Cualquier proceso químico, a cualquier escala, puede ser comprendido a través de una serie de lo que podemos llamar operaciones unitarias, como pulverizado, secado, cristalización, filtración, evaporación y otras. El número de operaciones unitarias no es muy grande, y relativamente pocas de ellas se encuentran en un proceso particular. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros en ingeniería química trabajamos, digámoslo así, con un set de operaciones que funcionan todas iguales. Entonces, nosotros sabemos, o sea, todas las operaciones de secado tienen una forma de operar, tienen un criterio de diseño, tienen un criterio de operación, y nosotros conociendo, qué es lo que conocemos en la carrera, conociendo las bases, ¿cierto? Podemos estudiar distintas operaciones unitarias, y podemos diseñar distintas operaciones unitarias al cabo de la carrera, ¿ya? Y puede pasar que en la carrera no veamos todas las operaciones unitarias, pero vamos a ir entendiendo la lógica que hay tras el análisis de una operación unitaria, y qué aspectos tenemos que conocer sobre transferencia de masa, transferencia de calor, transferencia de momentum, que son como los principales fenómenos de transporte que ocurren en la ingeniería, o en los procesos, y con eso podemos ver, por ejemplo, o dimensionar el equipo que necesitamos, o estudiar si su funcionamiento es correcto o no. La ingeniería química no es una mezcla entre química e ingeniería mecánica, sino una ciencia por sí misma, cuya base las conforman las operaciones unitarias, que en su propia secuencia y coordinación constituyen un proceso químico tal como se realiza a escala industrial. Y esta es la forma en que nosotros transformamos la materia, ¿ya? El objeto de estudio de la ingeniería química, así como para un médico su objeto de estudio es el cuerpo humano, con un propósito de mantener la salud de este cuerpo humano, para nosotros, los ingenieros químicos, el objeto de estudio es la planta química, y el proceso es generar productos. Y no solo es generar productos, sino que de forma rentable, competitiva y sustentable, sobre todo sustentable hoy en día. Y si bien lo que nosotros empezamos a ver acá es un sistema productivo más bien lineal, los voy a invitar, les voy a dejar algunos links de algunos videos, donde hablamos de esta forma de generar y de producir, que hoy en día necesitamos la circularidad de estos procesos, y ahí les vamos a dejar un video que habla sobre la economía circular y de cómo nosotros también, siendo productores, ¿cierto? Pensando en ingenieros químicos como productores, podemos aportar en esta parte que es tan importante hoy en día, la sustentabilidad. Hablemos un poco sobre la evolución de la ingeniería química. Primero, ¿cierto? Nosotros dijimos que habíamos partido en el 1880 y se hablaba de una química industrial donde nosotros sabíamos transformar azufre en ácido sulfúrico, sal de mar en Na2CO3, petróleo en gasolina. Pero, a partir de 1915, aparecen estas operaciones unitarias que yo les comento, que, por ejemplo, tenemos este proceso productivo, y ya podemos incorporar ciertas no linealidades en el proceso, porque, por ejemplo, aquí, luego de la reacción, podemos ocupar algunas operaciones de separación, como destilación, extracción, absorción, y recircular, ¿cierto? Algunos, alguna materia prima no reaccionada, por ejemplo, la podemos recircular al reactor. Y eso ya es maravilloso porque aumentamos la eficiencia de nuestro proceso. ¿Ya? Ahora, en 1950, la ingeniería química ya es tratada como una ciencia, y tenemos algunos aspectos como termodinámica, fluidodinámica, cinética, control, computación. La termodinámica nos ayuda a saber si un proceso se puede dar o no de manera espontánea, y si yo quiero que ocurra, cómo puedo hacer que ocurra. La fluidodinámica, que es muy importante en el transporte, ¿cierto? De esta materia que va desde la preparación hasta el producto final, el cómo transportamos esta materia de un equipo a otro. La cinética que tiene que ver mucho con cuánto me demoro en obtener una cierta reacción, por ejemplo, el control para saber que esta operación, el reactor tiene que trabajar a 38 grados Celsius, yo tengo que mantenerlo a 38 grados Celsius, por ejemplo. Y la computación que se hace muy importante con la aparición de algunos softwares, que nos permiten modelar los procesos químicos y hacer cálculos un poco más rápidos. Claro, no estar ahí como con lápiz y papel calculando, sino que incluso una planilla Excel nos ayuda a hacer estos procesos más eficientes. Me refiero al proceso de cálculo y de diseño. Vamos por la siguiente diapositiva. Y entonces, esta evolución del paradigma de ingeniería química me parece súper bonito de compartir, que es como al principio lo que nosotros, ingenieros químicos, partimos haciendo fue producir combustibles y productos químicos. Y en esa época trabajábamos sin restricciones, esto fue a fines del siglo XIX. La preocupación de la profesión era simplemente producir productos nuevos y productos combustibles. Producir. Era lo único que nos importaba, producir. Luego, quisimos empezar a maximizar utilidades. O sea, ahí teníamos restricciones económicas. ¿Por qué? Porque surgió la necesidad de hacer estos procesos más eficientes a fin de producirlos a gran escala y con mayores utilidades. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros estábamos produciendo este producto, sino que también lo hacía la empresa al lado, la industria al lado. Y si los dos están produciendo lo mismo y el mercado fija un precio, nosotros vamos a ganar menos si nuestro proceso es menos eficiente. ¿Cierto? Si gastamos más y tenemos el mismo precio del competidor, vamos a ganar menos. Entonces, ahí ya empezaron a haber restricciones económicas que aún hoy en día se mantienen. ¿Cierto? Luego, empezaron a la segunda mitad del siglo XX, surgen preocupaciones ambientales que generan restricciones para los procesos y productos de la industria química. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar nuestras emisiones. Ya el medio ambiente no se autosana con la rapidez que lo hacía antes, porque ahora tenemos más industrias y entonces tenemos que preocuparnos del control de las emisiones. Y finalmente, hoy en día el paradigma es de la sustentabilidad, donde nos preocupamos por las condiciones ambientales, sociales y claramente estos aspectos económicos que estaban desde la primera mitad del siglo XX. Hoy en día el paradigma de la sustentabilidad del planeta es una restricción central en la producción de energía y productos químicos que está revolucionando el enfoque de la profesión. Y por ahí también les voy a dejar algunos videos que hablan sobre la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Que me parece súper interesante, que la dicta una de nuestras profesoras de la carrera, que se llama Catalina López, les voy a dejar el link también para que lo vean si es que ustedes quieren. Ahora, que la sustentabilidad es una trayectoria y forma de vida que se sigue para permitir a la humanidad llenar sus necesidades de salud ambientales, sociales y económicas sin comprometer el proceso de las futuras generaciones. Ya, según la definición Aiche, la sustentabilidad es un camino de mejora continua, por lo cual los productos y servicios requeridos por la sociedad se producen y entregan cada vez con menos impacto negativo para la tierra. Ya, y la migración desde una ingeniería química tradicional involucra materias primas renovables, energías renovables, cero emisiones, y aquí se está dando mucho esto de las emisiones de carbono, de huella de carbono, ¿cierto? Pero también existen otras huellas, existe la huella de agua, que, búsquenla, podrían, les podría parecer interesante. Y el conocimiento y respeto a los sistemas vivos. Recuerden que nosotros en la tierra necesitamos un cierto equilibrio y tenemos que vivir en equilibrio, valga la redundancia, con todos los sistemas vivos, vegetación, animales. Recuerden ustedes que por ahí se habla que las abejas son súper importantes para el equilibrio del ecosistema. Entonces, nosotros, ingenieros químicos, tenemos que trabajar. Claramente necesitamos, la sociedad necesita productos y servicios, nosotros estamos acostumbrados hoy en día a trabajar. Sin electricidad no trabajamos, necesitamos el teléfono con nuestras redes sociales y necesitamos todo eso, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado, pero nosotros, ingenieros, el agua, ¿cierto? El agua que para nosotros es abrir la llave y obtener agua. Estamos en periodos de escasez hídrica donde es posible que de aquí a unos años más tengamos racionamiento de agua. Sin embargo, necesitamos que nuestros procesos productivos tengan un menor impacto negativo y en eso es lo que trabajamos los ingenieros químicos, ¿ya? En septiembre de 2015, Chile, como parte de 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde el Desarrollo Sostenible considera estos tres pilares que hemos conversado, que es un plan de acción en favor de las personas del planeta y la prosperidad, que tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Es quizá un poco hippie para algunos de ustedes, pero estos objetivos de desarrollo sostenible a mí me parece que son de toda lógica, ¿ya? El primer objetivo es el fin de la pobreza. Queremos que todos podamos vivir y poder vivir, básicamente. No esclavizarnos y poder vivir, ¿ya? Y tener acceso a agua limpia, que viene entre los objetivos de desarrollo sostenible, es que tenemos derecho a tener una vida, yo creo que por aquí va como vivir una vida plena, feliz, en paz, ¿ya? El objetivo es dos, hambre cero, ¿ya? Tres, salud y bienestar, y aquí hablamos de bienestar no solo físico, sino que también bienestar mental. Educación de calidad, que por eso estamos acá, y por eso algunos, o yo, soy una apasionada de mostrarles los conocimientos que tengo y transmitírselos a ustedes de la mejor forma posible. Igualdad de género, ¿cierto? Porque observamos que pese a que tenemos hombres y mujeres que nacemos iguales, hay algo que va pasando en el camino, que uno va creciendo, y uno se va especializando, y que siempre en las posiciones de mayor jerarquía, hay hombres, ya uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la igualdad de género. El objetivo seis, agua limpia y saneamiento. El objetivo siete, energía asequible y no contaminante, ¿cierto? Que es una de las cosas que nosotros como ingenieros químicos podemos trabajar. Trabajo decente y crecimiento económico. Ven, no es que le hagamos la cruz a la economía, nosotros sí queremos mejorar el crecimiento económico. Nosotros digo, personas que estamos de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Nueve, industria, innovación e infraestructura. Trabajar en ese aspecto. Diez, reducción de las desigualdades, y aquí no solo de género, también desigualdades sociales. Sí. Once, ciudades y comunidades sostenibles. Producción, doce, producción y consumo responsables. El trece, es acción por el clima. Claramente porque este mundo en el que vivimos es el único mundo que tenemos, no hay otro. Vida submarina, que además nos ayuda mucho con la tenencia de oxígeno. O sea, uno por lo general piensa en los pulmones verdes, ¿cierto? Árboles, mucha vegetación. Sin embargo, el mundo marino también nos ayuda con el proveer oxígeno para, o sea, que necesitamos para vivir vida de ecosistemas terrestres. El objetivo 15, el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y ojalá no corruptas. Y el 17, alianza para lograr todos estos objetivos. Aquí les dejo algunos links para poder entrar a la página en Chile de la ONU y poder revisar estos objetivos de desarrollo sostenible, si es que a ustedes les parece interesante. Pero me gustaría revisar algunos en particular que yo creo que son relevantes para el ingeniero químico. Agua limpia y saneamiento. Nosotros tenemos un curso que, tenemos dos cursos, Ingeniería Ambiental 1, Ingeniería Ambiental 2, y en el curso Ingeniería Ambiental 1 hablamos sobre las propiedades del agua, las plantas de tratamiento de agua, y el aporte que podemos hacer nosotros, ¿cierto? Como ingenieros químicos a este de mantener agua limpia. El agua libre de impureza y accesible para todos es esencial, es parte esencial del mundo en el que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño, sin embargo actualmente el reparto del agua, como muchas otras cosas, no es el adecuado. Y para el año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Esa escasez de recursos hídricos junto con la mala calidad del agua y el señamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria. Los medios de subsistema y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo, afortunadamente se han hecho algunos avances en la última década y más del 90% de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas. Y aquí algunos subobjetivos de desarrollo sostenible en los que hay que trabajar y en los que nosotros queremos trabajar en Chile. De aquí al 2030, ya nos quedan nueve años, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimización de la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Y de aquí al 2030, aumentar considerablemente lo suficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de las personas que sufren falta de agua. Nosotros, ingenieros químicos, tenemos algunas competencias sobre cómo tratar este recurso hídrico y por lo tanto me parece que sin duda podemos aportar dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible del objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. El objetivo 9. Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en infraestructura, transporte, regadío, energía, tecnología, la información y las comunicaciones. Estas son fundamentales para un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. El sector manufacturero es un impulsor importante del desarrollo económico y del empleo. En la actualidad, sin embargo, el valor agregado de la industrialización per cápita es solo de 100 dólares en los países menos desarrollados en comparación con más de 4.500 dólares en Europa y América del Norte. Otro factor importante a considerar es la emisión de dióxido de carbono durante los procesos de fabricación. Las emisiones han disminuido en la última década en muchos países, pero esta disminución no ha sido uniforme en todo el mundo. Y entonces aquí nosotros nuevamente podemos hacer algo al respecto. Ingenieros químicos, ingenieros de procesos, cómo podemos disminuir las emisiones que ocurren dentro de nuestros procesos. Y el proceso tecnológico, básicamente cómo mejorar las tecnologías que ya están involucradas en nuestros procesos productivos o involucrar nuevas tecnologías para disminuir y hacer nuestros procesos más eficientes, disminuir estas emisiones al medio ambiente y que nuestros procesos sean más eficientes. El proceso tecnológico debe estar en la base de los esfuerzos para alcanzar los objetivos medioambientales como el número de recursos y la eficiencia energética. Sin tecnología e innovación, la industrialización no ocurrirá y sin industrialización no habrá desarrollo. Necesitamos la industria. Es necesario invertir más en productos de alta tecnología que dominen las producciones manufactureras para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios celulares móviles, por ejemplo, para que las personas puedan estar conectadas. Y aquí hay algunos puntos que me gustaría destacar. De aquí al 2030, modernizar la infraestructura y convertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientales relacionales y logrando que los países tomen medidas de acuerdo con sus respectivas capacidades. Y aquí, bueno, dice el siguiente, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas, fomentando la innovación y aumentando considerablemente de aquí al 2030 el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores productivos y privados en investigación y desarrollo. Es decir, necesitamos más investigación para... Nosotros hoy en día sabemos que la vacuna contra el COVID salió muy rápido, pero porque había una investigación que llevaba ya mucho tiempo y que en esta época necesitaba más recursos y con estos recursos se pudo lograr que la vacuna contra el COVID y que varias vacunas contra el COVID se dieran y las pudiéramos utilizar y ahora solo depende de la gente el vacunarse para poder en el fondo volver a una vida un poco más normal y no estar encerrados que afecta nuestra salud mental, ¿cierto? Y es importante acá la investigación científica, si necesitamos más aporte en la investigación científica, existen después del pregrado, existen magíster, existen doctorados, que lo que hace la gente es investigar y buscar nuevas formas de hacer las cosas, ya buscar nuevos materiales, que esto es muy importante, pensando nuevamente en la economía circular, en el ecodiseño, en producir botellas de plástico que tengan menos plástico, pero que sigan siendo eficientes en el contener el material, ¿cierto? En contener el líquido que llevan en su interior. Y además se necesita investigación aplicada, ya, y que efectivamente se pueda hacer una transición entre la investigación científica y la aplicación en la industria, y ese es un desafío en el que estamos viviendo ahora y que también es un desafío que alguno de ustedes pueda querer tomar, ¿ya? Y finalmente, el punto 12, creo que es el último objetivo de desarrollo sostenible que tengo considerado acá, que tiene que ver con la producción y consumo responsables. El consumo y producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente en los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen al medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos justamente remunerados con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos. Y además ayuda a lograr planes generales de desarrollo que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y reduzcan la pobreza. Y aquí se fijan, hablan de un uso eficiente de los recursos y la energía, y aquí no puedo evitar pensar, por ejemplo, en el uso de termopaneles en nuestras casas. Los termopaneles son ventanas de hoja doble que... de hoja doble de vidrio, donde tienen un vidrio, entre medio tienen vacío o aire o un líquido estanco y luego otro vidrio. Ese líquido estanco genera un cierto aislamiento térmico. Y eso hace que, por ejemplo, no se escape tanto calor durante el invierno y no entre tanto calor en el verano. Y ese es un uso eficiente de los recursos y de la energía. De aquí al 2030 y hay algunos objetivos que se quieren lograr, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales, convenios, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Y aquí es donde entra perfecto la definición de economía circular que insisto, les voy a dejar un link para un video que puede servirles para motivarse con el tema. Y finalmente alentar a las empresas, en especial a las grandes empresas y las empresas transnacionales a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información de sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Todas las empresas al finalizar cada año hacen una presentación de una memoria anual de cómo está funcionando la empresa y hay algunos estándares como los GRI, por ejemplo, para hacer estos reportes y además indicar, valga la redundancia, indicadores de sostenibilidad que básicamente a nosotros consumidores nos da la tranquilidad de que estamos consumiendo productos más sostenibles, productos que dentro de su confección se ha tenido el cuidado para disminuir por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Y ahí y pensando en eso ustedes ingenieros químicos también podrían estar involucrados en estos procesos, conocer por ejemplo estos reportes GRI y si es que la empresa no los conoce ustedes los pueden incorporar y formar parte de este de esta no solo de la confección sino que estos mismos estándares les van a permitir a ustedes identificar qué aspectos del proceso pueden ser mejorados. ¿Ya? Ahora la industria química y conceptos fundamentales y esto ya es como un poco terminando y yéndonos un poco más a lo concreto de que hacemos como ingenieros químicos la industria química es una industria que transforma física o y o químicamente cambios de composición contenidos energéticos separación física entre otros que transforma esta materia prima proveniente de diversas fuentes para obtener productos finales útiles que demanda el mercado ¿Ya? Y por lo tanto la ingeniería química tiene por objeto el estudio de procesos involucrados a escala productiva y aquí está el ejemplo por ejemplo de el petróleo ¿Cierto? Somos una economía muy basada en el petróleo todavía pero a partir del petróleo podemos obtener muchos subproductos podemos obtener gases ligeros que son los gases el gas licuado que nosotros utilizamos en nuestras casas aceites lubricantes para automóviles gasolina para automóviles esencias especiales gasolio que es un combustible para motores diésel kerosene bruto para aviones petróleo diésel para trenes por ejemplo y para nuestras calles alquitrán ¿Ya? Sí la industria del petróleo aún nos entrega esta forma de transportarnos entonces claramente hay que trabajar en nuevas fuentes de energía para dejar este petróleo de lado pero nosotros como ingenieros químicos lo que hacemos es transformar esta materia prima petróleo en este caso en diversas fuentes o en diversas productos finales que son útiles el mercado todavía los demanda si la verdad es que nosotros necesitamos el gas para que nuestro califón funcione y podamos tener agua calentita para bañarnos en la mañana ¿Cierto? Bien la mayor parte de los procesos de la vida diaria son el resultado de transformaciones industriales que se realizan a gran escala en plantas químicas en las que se lleva a cabo operaciones de naturaleza física o química y aquí les presento un diagrama de bloques muy simplificado diagrama de bloques nosotros los ingenieros amamos los diagramas de bloques porque nos permiten tener una visión rápida de cuál es el proceso que estamos estudiando y aquí por ejemplo tenemos unas materias primas que primero pasan por un proceso de preparación agitación mezclado de estas materias primas que luego pueden pasar por un proceso de reacción de combustión por ejemplo y después un proceso de separación para recuperar algunas de estas materias primas que son caras por ejemplo o simplemente porque necesitamos que nuestro proceso sea más eficiente lo recirculamos para que pueda entrar nuevamente al reactor y finalmente vamos a tener nuestros productos algunos subproductos y efluentes que los efluentes son los que después se tienen que tratar por ejemplo para ser descartados en una pensando en efluentes líquidos en alguna fuente de agua o reservorio de agua que esté cerca de la empresa y durante este proceso hay intercambio de calor y de trabajo si es que ustedes lo recuerdan de algún curso donde hayan visto un poco de termodinámica ¿cierto? y que es un proceso es un conjunto de operaciones físicas químicas necesarias para modificar las características de la materia prima y nosotros una de nuestras herramientas fundamentales es por ejemplo el balance de masa ¿qué es lo que nos va a decir ese balance de masa? si esto es posible que en un proceso ingresen 100 kilogramos de una especie 20 kilogramos por hora de otra especie ¿se podrán producir 500 kilogramos? y aquí la respuesta es que no nosotros trabajamos un principio básico que es la conservación de la materia si entran 100 y entran 20 no pueden salir más de 120 si pueden salir menos de 120 ¿cierto? pero es porque el proceso tiene algunas ineficiencias y posiblemente tiene por ahí alguna rotura alguna fisura que hace que el proceso pierda materia por otro lado ¿ya? y eso no nos puede pasar y nosotros como ingenieros químicos tenemos que identificar que nuestros procesos estén funcionando todos perfectos y que si entran 120 kilogramos de materia prima la transformación final me dé 120 kilogramos de producto y en cuanto al desarrollo de procesos el rol del ingeniero en la industria química bioquímica de alimentos etcétera es desarrollar y diseñar procesos que convierten la materia prima y la energía en productos finales de mayor valor comercial y controlar este proceso productivo o bien modificarlos para que sean más eficientes seguros y rentables a mí la palabra eficiencia me llama me gusta mucho porque soy una convencida de que si nuestro proceso emite alguna especie de contaminante es porque no está siendo eficiente y por ejemplo el rol del ingeniero o la ingeniera química es trabajar en las distintas etapas de un proceso y estoy aquí en el desarrollo de los procesos primero tenemos que identificar cuáles son los requerimientos de un producto para saber cuánto producto deseo producir yo puedo calcular la cantidad de materia prima esto en base a mi herramienta balance de masa que les dije hace un momento la síntesis del proceso cuáles son las etapas de transformaciones físicas y químicas que necesita un proceso los valores iniciales de las variables y en esta síntesis lo que uno hace es definir los pasos requeridos para transformar la materia prima en el producto deseado y seleccionar las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso si es un reactor químico yo soy capaz de identificar a qué temperatura cuál es la temperatura ideal para que este proceso ocurra de la mejor manera luego nosotros analizamos el proceso requerimientos de materia prima y energía equilibrios físicos y químicos velocidades de transformaciones para que ocurran en un tiempo finito cierto y aquí me parece el ejemplo que me lo dijo algún compañero pero me parece maravilloso que el carbón cierto el carbón que nosotros conocemos se transforma en diamante cierto ambos son solo átomos de carbono pero se transforma el carbón en diamante en un tiempo infinito entonces claramente ese proceso ocurre pero no de manera comillas en un tiempo real por lo tanto no nos sirve nosotros como ingenieros químicos tenemos que trabajar con velocidades de transformación que nos permitan trabajar en tiempo real y entregar un producto en tiempo real acotado luego nosotros podemos diseñar los equipos de los instrumentos y por diseño por lo general nosotros hablamos de dimensionamiento cierto evaluación de costos fijos y variables dentro de un proceso que nosotros lo aprendemos en un curso que se llama proyecto industria química y finalmente la optimización del proceso modificando variables y la estructura del proceso para que esté trabajando de la manera más eficiente posible y luego nosotros armamos nuestro diagrama de flujo definitivo con todas las unidades de proceso y este con todas las unidades de proceso que se van a llevar a cabo en el proceso productivo y esto es un poco más de lo que ya les había mostrado y no quiero seguir alargándome pero me gustaría dejar esta diapositiva donde se resume cuál es el rol del ingeniero químico y en esta parte es la que yo quiero destacar que nosotros controlamos los procesos productivos o los modificamos para que sean más eficientes seguros y rentables y todo esto pensando en la sustentabilidad que es tan importante hoy en día que no solo considera el medio ambiente también se hace cargo de no hacer daño a las comunidades que están viviendo cerca de nuestras plantas productivas así es que los dejo hasta aquí por ahora espero tenerlos algunos de ustedes dentro de nuestras aulas el próximo año y nada les deseo el mayor de los éxitos chau chicos